Hola hola chicos y chicas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Paula y el día de hoy les traigo un video de compras de precios acumuladas si, son muy pero muy acumuladas y es que estas dos semanas no pude grabar absolutamente nada y fue porque yo soy mamá y la verdad es que Alejandro se puso un poquito malito, le dio gripa porque pues el tiempo aquí en Guadalajara en particularmente hace frío, hace calor ahorita ya empezó a hacer frío y ya es tarde entonces ya se durmió pero bueno vamos a comenzar con las compras de precios, son compras que si ocupaba, otras que no ocupaba pero si quería y otras que a lo mejor quien sabe si las voy a utilizar entonces bueno vamos a comenzar y para las personas que no me conocen yo vivo en Guadalajara, un poquito más cercano a Zapopan entonces a mi particularmente el Walmart y el Bodeo Ahorrera que me quedan un poquito más cerca es La Cima y como se llama Ahorrera Santa Margarita también me puede quedar Ahorrera Atemahat y también a veces, a veces voy al de Independencia no es muy raro, más bien es muy raro que vaya al de Independencia si ocupo algo muy urgente, sí voy porque siempre tienen las colecciones primero en Independencia que en todo entonces lamentablemente yo donde vivo está Walmart La Cima y Walmart La Cima como que estos meses no ha sacado la colección completa sino ha sacado las colecciones por mitad entonces bueno, las primeras compras que realicé están en esta bolsita son estas compras, creo que ya no tengo el ticket voy a ver, porque a veces lo meto en la bolsita pero como esta bolsita ya se rompió pues no creo tener el ticket pero bueno, voy a ver si tengo el ticket no, creo que no tengo el ticket bueno, vamos a comenzar y este video va a ser un poquito largo más largo que los demás y voy a comenzar con las cosas de descuento ya en mis anteriores videos les había enseñado estos dos cepillos de baño tengo uno de este color pero esta vez quise comprar otros dos estos tuvieron un precio de 3 pesos estos ya en su penúltima rebaja creo y son cepillos comunes así, muy sencillos voy a abrir uno para que ustedes lo vean y es de la colección Elegance estos cepillos como les digo ya estuvieron en 3 pesos y yo lo compré en 2 tonalidades entonces este es un rosita bajito y este es un rosita más fuerte entonces estos tuvieron un precio de 3 pesos y lo siguiente de la colección de Elegance fueron estas limas en forma de flores voy a abrirlas aquí con ustedes que yo la verdad en el precio normal de 18.90 no las compraría porque no me sirven para mucho pero bueno se ven súper bonitas y vienen 3 3 limas por 3 pesos entonces sale la lima como en peso cada una bueno eso fue lo último que compré en rebaja aunque estas plumas deberían haber estado en rebaja no estuvieron entonces las compré en su ¿cómo se llama? en su precio normal 18.90 porque son muy pero muy buenas a mí particularmente me gustan mucho estas plumas sí que sí les voy a decir no me las termino pero bueno estas vienen 6 y son son de ¿cómo se llama? neones entonces bueno la verdad es que están súper bien estas plumas se las voy a mostrar están súper bien porque pues son 18.90 porque yo tengo unas que compré en office en max y me salieron 30 y algo fueron estas y la verdad es que son iguales nada más que estas pues vienen en una cajita más bonita entonces bueno estas tuvieron un precio de 18 no las pusieron en rebaja pero pues yo las quería y esas sí no las pusieron en rebaja quién sabe por qué bueno otra cosa en la colección suite que también quería eran estos notas con imán de la donita ya había tenido el de cupcakes pero el de la donita no entonces pues compré este que la verdad me gustó mucho la dona me gustan mucho las donas y pues también lo compré voy a tirar estas cosas aquí abajo porque aquí tengo más cosas entonces bueno eso fue de la colección suite también de la colección suite no suelo comprar pinzas de estas pinzas como para sostener varias cosas organizadores pero la verdad es que quiero y no sé todavía coleccionar estos estas pinzas vienen así y la verdad es que mi favorita es la de chocolate y la de frappe entonces están muy bonitas aquí viene el diseño marcado y están súper bonitas y eran las últimas que quedaba entonces me las traje no sé para qué las voy a ocupar la verdad no tengo en qué ocuparlo pero bueno me las traje y por último de la colección en esta compra por último de la colección esta de de los osos perezosos compré los clips de mariposas que vienen seis los diseños no vienen bien imprimidos como que se borran bueno como están como pixelados se puede decir pero se los voy a mostrar vienen tres modelos perdón modelos diferentes se los voy a mostrar y bueno este es el no sé si van a poder ver que que es una ruedita con tres osos perezosos este viene agarrado de una es que se ven súper diferentes súper pixeleados como de algo y este viene como que dormido entonces la verdad es que se me hicieron muy bien las pinzas mariposa o portapapeles y bueno estos van para la colección y ya lo último de esa de esa ida pricho compré estos dos cuadritos que la verdad tenían todos pero yo yo pensé agarrar estos dos y no sé por qué en mi mente pensé que iban a como se a ver si bonitos los dos pero siento que no combinan uno con el otro y bueno este la verdad me encantó se me hizo muy bonito el cactus me encantan porque yo tengo suavemente los cuadros de prichos por decir tengo estos aquí en la pared de los cactus también tengo los los portapapeles de cactus estos tengo los dos los voy a volver a poner y bueno pensé que estos dos se iban a ver bonitos no sé en dónde los voy a poner porque ya sinceramente no caben cuadros pero bueno los voy a los tengo aquí y a ver en dónde los pongo y como les digo eso fue en Walmart la cima entonces para las personas que viven cerca de Walmart la cima pues todavía va a ver bueno ahora nos vamos a ir con la la segunda vez que fui a Walmart la cima y encontré cosas de navidad como que ya compré las cosas de navidad bueno y como les decía en Walmart la cima ya llegó cosas de navidad no todas pero sí llegaron perdonen se me cayó aquí unas cosas pero bueno y por primera vez en mi vida conseguí algo de un centavo pero bueno lo que encontré todavía de la colección de Elegance encontré este identificador de maletas o identificador con glitter aquí hice de la colección Elegance que la verdad no suelo comprar identificadores de maleta porque no suelo viajar entonces no suelo tampoco ponérselos a mis mochilas ni a nada pero este por tres pesos se me hizo muy bonito aparte el diseño está muy muy bonito vean está grandecito lo cual sí me gusta es muy bonito el diamante y salen de muchas colecciones pero yo no suelo comprar porque yo pues antes vivía en cabos y sí viajaba mucho para Guadalajara pero como ya no he viajado ya no compro de estos entonces bueno es la primera vez que creo que compro uno de 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 estos identificadores pero sí se sienten de muy buena calidad no es así como que muy muy bueno o sea sí está muy delgado este plástico pero bueno sí creo que se aguanta este no lo voy a utilizar para una maleta sino lo voy a poner para una bolsa porque se ve muy bonito el diamante y trae como glitter entonces está muy bien también de la colección de elegance encontré esto era lo último que quedaba de la colección elegance ya no quedaban cepillos ya no quedaban limas y estas dudas encontré así como por por andar buscando porque se veía que cual mar la cima ya no tiene personal en prichos porque la verdad es que sacan cosas cuando quieren entonces bueno este es un folder o separador de carpetas y está súper bonito no lo quiero para poner documentos sino lo quiero como un cuadro porque me gusta mucho pues lo que es esto y también esto me gustaría ponerlo en un cuadro pero bueno no sé tienen las letras en como como se podría decir bronzer o oro rosa está muy bonito no sé si van a ver y está muy bien y este también tuvo un precio de 3 pesos bueno también lo que sí compré en su precio regular que no estaba en oferta era este estuche estuche en forma de zanahoria de la colección puni tampoco estaba de oferta lo cual me pone muy triste porque está muy bonito entonces bueno viene con un llaverito del conejito y viene con pues esto que es de plástico y se siente de muy buena calidad la verdad es que me gustó bastante y sincera verdad yo lo compré por por esto entonces por esto no sé es que meta aquí no sé si cabe un lápiz pues un lápiz no cabe las plumas de prichos bueno las plumas de prichos si cabe pero pues no lo quiero utilizar para poner sino voy a ver que uso le doy porque si está muy bonita pero pues no sé qué meter se siente muy delgadito les tengo que decir y el cierre es de buena calidad tiene cocido me parece si esto el cierre si viene cocido entonces pues te va a durar un poquito más pero pues no sé qué hacer con con esta cosita a lo mejor lo ponga en la pared bueno no sé y la cosa que conseguí de un centavo fueron estas calcomonías de distrojer son de estas monitas si son de distrojer yo nada más sé que una se llama chamoy very nice tinga molen es que aquí dice aquí dicen los nombres y la verdad es que esto es muy gracioso pero yo le iba a decir una niña quería este juego pero yo lo agarré primero y me lo llevé porque vi que estos ya estaban en una oferta y cuando pasé el verificador decía un centavo entonces fui a buscar pero ya no incluso trae una calcomonía pegada ya no había más era el único que había entonces este ya lo tengo pero se los quiero enseñar vean está súper súper bonito bueno tiene muchas déjame está súper bonito estos stickers la verdad es que no sé en qué los voy a utilizar pero bueno ya tengo dos porque yo compré uno de estos en su precio regular entonces pues voy a ver si lo regalo lo uso o qué aunque me gustaría quedarme este como cómo se podría decir de colección y el otro utilizarlo pero bueno este me salió un centavo y las cosas de navidad porque ya sacaron las cosas de navidad ahí en la cima no sacaron todo pero sí sacaron varias cosas yo conseguí estas mini esferas para los árboles porque yo tengo un árbol de navidad chiquitito que compré en prichos el otro el otro año y pues lo quiero decorar dorado con rojo pero quiero que estos sean doradas y voy a hacer como unas ya encontré las tijeras déjenme ver si aquí hay unas tijeras sí es que porque pierdo las tijeras pongo tijeras en todos lados como les decía quiero poner el árbol de navidad el chiquito con las estrellas en dorado y las esferas en rojo entonces bueno estas esferas no sé si sean del otro año pero viene una super mega dañada que yo no me fijé es esta viene super descarapelada entonces fíjense bien en como las compran y vienen pues estas normales como mate y estas con glitter glitter o diamantina entonces son 8 por 18.90 te sale como un peso y algo cada cada una y eso es lo que me gusta que sean chiquititas porque mi árbol es muy chiquitito también lo que compré fue este santa claus que está súper hiper mega bonito y ya quiero que sea como mediados de noviembre para poner mi arbolito pero vean está súper bonito había de diferentes yo no sé si este sábado puede ir pero si hay más me voy a traer otro más no sé qué tanto se va a ver de decoración pero bueno algo es algo y eso fue en las rebajas de Walmart la cima ahora el lunes eso fue el sábado y el lunes fui a Prichos con mi prima de Santa Margarita entonces fui y compré varias cosas en ofertas bueno lo primero que compré que me gustó mucho y que andaba buscando es esto también de la colección suite la cosmetiquera había dos esta es en forma con los cupcakes y con el frappecito mi prima me dijo que me esperara las ofertas pero dije qué tal que si estas cosmetiqueras no llegan a las ofertas no son muy grandes vean estas son unas tijeras normales pero si entran las tijeritas entonces no sé qué me vaya a meter aquí si vaya a meter dinero porque si cabe un espejito un labial y un polvo y están súper sencillas pero si me gustó bastante entonces pues a ver qué uso le encuentro lo siguiente que compré así muy normal fue un espejo y estos son pues espejos normales y lo que me gusta es esto 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 lo voy a tratar de pegar al espejo que tengo aquí y este también estaba en su precio normal es un espejo de seguro y si se los recomiendo este tipo de espejos es muy pero muy bueno les voy a pasar aquí como dice así que si ustedes lo ven se los recomiendo porque es un espejo 100% real incluso me veo mejor que el que tengo este este que tengo pero bueno voy a voy a tratar de pegarlo a ver si funciona y se también tuvo un precio de 18 90 aquí si tengo el ticket se les voy a decir el espejo y les enseñé y lo que fue la cosmetiquera me salieron 18 90 también lo que compré en su precio normal fueron estos que de la colección Aloha que ya no los volví a encontrar y yo dije a lo mejor Dios quiere que los haga pero la verdad es que no tengo tanta paciencia para hacerlos son como separadores de hojas y queda el pomponcito y está súper bonito vean esto si no estaba en oferta tenían un precio normal de 18 90 pero pues no importa la verdad es que me gustó mucho este hasta como arete está súper bonito bueno no sé por qué no se ve neón pero es completamente neón está súper bonito o sea esto sí se hace muy fácil pero pero a mi defensa pues quién va a tener tiempo de hacer esto yo no tengo tiempo de hacer eso porque tengo otras ocupaciones pero bueno están muy bonitos y esos también me costaron 18 90 lo siguiente que compré también de la colección suite fue estos sacapuntas gomas que ya los quería no los había encontrado y me puse muy triste pero ahí en Santa Margarita había yo los había visto en el canal pues de varios de Cris y de Laura que vienen con el chocolatito aquí está súper súper bonito y pues vienen sacapuntas vienen sacapuntas la verdad esto más lo quiero como de colección pero mi prima me pidió pues un sacapuntas y un borrador entonces me voy a quedar uno y uno se lo voy a dar a mi prima eso fue lo único que compré en su precio normal pero encontré dos rebajas y estas tuvieron un precio de 11.30 estas pinzas y estos marcadores de 10 entonces bueno voy a comenzar con las pinzas son las mismas pinzas que compré de la colección de esta colección de osos perezosos que les acabo de mostrar pero estas son de la colección Maggi entonces bueno estas están muy bonitas y también las quería como para la colección vienen seis y es lo mismo que les digo de la colección vienen súper pixeleadas bueno estas se ven mejor vean aquí trae dos unicornios el niño y la niña y están súper súper geniales ya quería abrir todo esto viene uno en morado rosa y azul entonces están súper bonitas seis por once pesos ya lo último que compré fueron estos mini marcadores de la colección Aloha que en su precio normal yo no los pagaría y mucho tiempo los vi en la cima pero como que no me llamó la atención comprarlos pero los puedo abrir pero estuvieron en oferta y obviamente bajaron ocho noventa y pues ocho noventa son ocho noventa como mi mamá dice por un peso no te subes al camión entonces vienen así súper chiquitos y esto sí se me hace como que no vale dieciocho noventa pero bueno vienen el morado el rosa y el amarillo les voy a hacer un swatch creo que son neones sí son neones y están súper pequeñitos eran los últimos que había entonces bueno están bien están nada más si cuesta abrirlos está bien la pigmentación vean ahí está no sé si van a ver pero no sé si ven ahí está entonces están muy bien por diez pesos la verdad me ahorré ocho noventa y se me hicieron súper súper bonitos bien coquetitos vean están muy bonitos y bueno eso fue lo último que compré como les digo yo cada semana voy a precios y compro poquitas cosas y ya hago el video pero no tuve el tiempo de hacer estas dos semanas video entonces se me juntó esto y como ya son algunas cosas son rebajas entonces a lo mejor ya no lo pueden encontrar o a lo mejor sí y yo les recomiendo que si tú vives en Guadalajara y quieres ir o quieres una colección por decir si vistes que apenas acaba de sacar la colección de navidad te recomiendo ir mucho a Horrera Independencia porque ahí salen las colecciones rapidísimos ahí en un dos por tres sale todo y es porque la chica que está en Bodega Horrera de Independencia o en Prichos sube todas las fotos entonces si eres de Guadalajara y quieres alguna de estas colecciones o de la colección de navidad te recomiendo que vayas a Independencia entonces bueno espero que les haya gustado mucho este video recuerden suscribirse en la parte de abajo regalarme un comentario si tienen canal o no tienen canal y comentenme en los comentarios que les gustaría ver en este canal y bueno nos vemos en un próximo video les mando muchos besos y nos vemos bye chau